Ahora con Altairi Jarabo. Altairi Jarabo en este momento es la villana de la telenovela del momento, ¿no? Del amor no tiene receta. Pero resulta que parece, según lo que me contaron, yo ya les había platicado que es que en anteriores novelas lo que me decían es ella es así como medio mal encarada, medio habla rudo, medio habla fuerte. Pero de hablar fuerte a ser insoportable y prepotente hay un largo camino. Pues aquí les cuento en exclusiva que eso es lo que está pasando con Altairi Jarabo. Me contaron que ella está grabando una serie en Guanajuato y ya no la soportan. ¿Ok? La producción la ha aguantado porque el marido es millonario. ¿Ok? Tiene marido millonario. Entonces dicen que los productores son bien lambiscones y ahí están como haciéndole barba a pesar de que la mujer es insoportable, ¿no? Dice que me contaron que la de continuidad le quiso tomar una foto del vestuario, porque así lo tienen que hacer. Es parte de. Para la continuidad. Claro. Y que entonces ella dijo a mí no me detengas cuando voy al set. Si no me tomaste la foto, es tu problema que no sepas hacer tu trabajo. Se le subió porque se casó con milloneta. Sí, exacto. Y luego después estaba el maquillaje. Eso fue con la de vestuario. Luego estaba el maquillaje y entró, imagínate nada más, la gran Jacqueline Andere. Cuádrate. Que además es un encanto de mujer, ¿no? Y entonces le dijeron que se sentara para maquillaje, este, y esta Altair volteó y dijo, no, 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 no. Yo llegué primero y a mí me maquillan primero. Y le dicen. Ajá. Que Jacqueline Andere, como es una dama educada, no dijo nada. Dijo, pues maquillen a la pelada, ¿no? Maquillen a la pelucera. Y cuando me contaron esto, que fue el fin de semana, dicen, lleva tres días grabando y ya no la soportan. Bueno, cómo no. Este, y pues bueno, parece que ella es. Pues que no siga tratando mal a Jacqueline Andere porque será Altair, pero Chantal mide como dos metros. Jacqueline le pone su estante quieto. Exacto. Y mira, aquí me están contando que no es la primera vez también porque cuando estaba, ¿te acuerdas que dijeron protagónico para Altair y Jarabo? Ah, es para el mundo. No, en Bella y Bestias. En Bella y Bestias, que era para Blim, cuando existía Blim. Y entonces se cacareó mucho, que ella era ahora la prota. Y de repente un día dicen, no, pues que no va Altair, que va Esmeralda Pimentel. Y entonces todo el mundo dijo, por. Pero ya ahorita se sabe que es porque maltrató a las maquillistas y a las peinadoras en los primeros días. Y el productor dijo, no, si está desde el inicio. Adiós. Y la corrió. Ok. Entonces ahorita no la han corrido de la serie que está grabando. Por lambiscones. Por lambiscones los productores y barberos están aguantando que trate mal a todo el personal. Pero pues si es millonario, pero pues no es productor, ni está en el medio. Exacto. Que le barbean. Pues no, a lo mejor inversionista. En una de esas. Y si le metió lana a la serie y por eso lo están barbeando, pero que la señora Altair Jarabo es insoportable. Ok. Bueno. Ojalá y le baje tres huevitos al licuado. Porque el marido, mira. Aparte con doña Jaqueline no. Oye, con Jaqueline Anderén. La estrella de este país. Sí, sí. Por favor, un poquito de decencia con las primeras actrices de este país. Y sobre todo la gente que se lo merece, Jaqueline Anderén es una mujer educada, una mujer que trata muy bien a todo mundo. Y eso yo lo he visto y me lo han contado además de las dos formas. Entonces no merece que nada más porque se le ocurre a esa señora me la trate mal. Mira, dice Pati García, pero en ese momento todavía no era esposa de un millonario. Por eso la bajaron del barco. Puede ser. Sí, la corrieron. La corrieron. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Respeta doña Jaqueline, dicen por aquí todas. Sí, oye, como de que yo llegué primero que se quite por, por Altair Jarabo, ¿no? Ok, bendecido de inicio de semana, chicos. Los escucho desde la ciudad de las canteras rosas, la bella y calurosa Morelia. Ay, Morelia. También está haciendo calor en Morelia. Ay, que yo estoy viendo la novela donde se menciona tanto Morelia. Morelia. La de Pueblo Chico, Inferno Grande. Ah, era en Morelia. Es en Michoacán, pero mencionan mucho Morelia. Y Morelia, por supuesto. ¿Eh? Morelia, cuéntame cómo le haces tú, ¿no? No, porque era en Estados Unidos. ¿Y por qué era Morelia? Pues así se llamaba, pero la telenovela era en Miami. En Estados Unidos. Fíjate nomás. Mira este, se está burlando de mi risa. A ver qué dice por aquí. Mejor actriz Jaqueline Andere, por supuesto. De respeto, de respeto, Chantal vaya a agarrar a greñazos y se aleja. Sí, mi chatín. Ya te pasamos el chisme, si no lo sabías. Sí, porque a lo mejor doña. Pues esta señora se portó feo. Doña Yaki es muy controlada y no le va a ir a decir. Fíjate que está. Que le avierte una cadena en el fango. Para que la recoja. Ah, como Juan Marimar. Sí, como Juan Marimar. Oye, vamos.